¡Suscríbete al canal! 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 El segundo puesto es para su versión de Halloween del año 2007, para mí toda una joya, y sí, aunque me critiquéis, que seguro que lo haréis, para mí es superior a la de Carpenter. Aquí sí tiene sentido la actitud de Majest, en la original no, en aquella va por Laurie Strode porque sí, sin motivo alguno, algo que no cuadra mucho cuando te lo pintan como en mal puro, ya que debería matar a todo el mundo que se cruce por su camino, pero no, se centran en Laurie Strode porque sí, y si no es gracias a su secuela, la 1 no tiene sentido, y ahora la han borrado del canon, por lo que tanto la 1 como la del 2018 no tienen puto sentido, en fin. El caso es que aquí vemos todo desde la perspectiva de Majest, un Majest sádico que antes no se había visto y que tras criticarlo mucho han copiado para la película del 2018, y sí, me repito, pero es que es la puta verdad. La película da profundidad al personaje y entendemos el porqué de su actitud, algo que si bien no es del todo necesario hacer con los villanos, sí que funciona muy bien en esta película. Tiene gore, escenas realmente brutales, y para mí es el mejor Majest que he visto en cines. Después de estar recluido durante 17 años en una institución mental y tratado por el doctor Samuel Loomis, el perturbado Michael Myers, convertido ya en un hombre adulto y peligroso, logra escaparse el día de Halloween y decide regresar a la ciudad de Haddonfield. Todo aquel que se cruce en su camino corre peligro mortal. Y el primer puesto es para la que considero la obra maestra de Rob Zombie con diferencia. Los renegados del diablo, del año 2005, la secuela de la casa de los mil cadáveres, es sin duda la que más me gusta de toda su filmografía. En esta entrega están más locos que en la anterior, sin llegar a la locura que tiene Baby en la tercera. Empatizas con los personajes a pesar de ver que son unos hijos de puta, pero la relación que tiene entre ellos y lo bien escritos que están, aparte de lo bien actuados que están, te hace empatizar y que te caigan bien. Lo cual, eso es todo un logro. Sigue el estilo setentero característico de Rob, su suciedad y logore y explícito, y tiene el mejor final que he visto en una película de este género, gracias también al tema Freebeard que acompaña ese final. En conclusión, es una maravilla de película que no me cansaré de recomendar tanto a fans como a los fans de Rob Zombie. Rob creo que está infravalorado siempre. Si hubiese sido un director que hubiese hecho películas en la época de Carpenter y otros, seguramente lo valorarían más. Pero en fin. Una historia de asesinatos, locura y venganza, los Farfly. En la familia de homicidia se emprenden una sangrienta huida, escapando de un sheriff con sed de venganza. Como mención especial, os dejo algo que algunos no conocen. Es una película de animación titulada The Haunted World of El Superbisto, del año 2009. El film narra la torcida historia de El Superbesto, con voz de Tom Papá, una especie de antiguo luchador enmascarado con fuerza sobrenatural. Digamos que es una versión animada de El Santo. En estos momentos, pues se dedica a la producción y dirección como estrella del Viesto World Enterprise, pero que cuando puede, pasa el tiempo luchando contra el mal junto a su super sexy hermana Susie X, que como no, tiene la voz de Serimon Zombie. Está basada en el cómic del propio Rob Zombie, y se trata de una película de animación que fue lanzada directamente en DVD con la calificación R, así que os lo recomiendo. Ya hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el top de películas de Rob Zombie. Ahora tenéis que dejarme vosotros en comentarios, o al menos eso me... ¿Y este qué hace aquí? ¿Qué cojones? Bueno, al menos eso me gustaría que me dejarais en comentarios cuáles son vuestras películas favoritas de Rob Zombie, si os gusta este director, aunque sé que hay mucha gente que lo odia, y bueno, pues lo que opináis sobre su filmografía. Y ya que estáis, si queréis opinar también sobre su música, que a mí me parece bastante buena, pues también. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Me despierta este hombre. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los próximos videos!